Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir trabajando en Fusion 360 En este caso, el diseño de este soporte que lo saqué de internet Este video está dedicado a todas las personas que quieran aprender Este software paramétrico, que es bastante sencillo de ocupar Entonces, esta geometría que tenemos Es bastante sencilla Pero lo vamos a hacer con un proceso bastante lento Para que vean cómo se puede construir Lo primero, que sabemos que tenemos un espacio infinito en Fusion Yo siempre acostumbro a marcar el origen Que son esos tres planos que aparecen acá Y también esos tres que son azul, verde y rojo Y lo que hay que tener en cuenta en este caso Es saber asociar la imagen que está acá ¿No es cierto? Con la posición de lo que vamos a modelar en el espacio Yo, ¿qué es lo que haría? Sería empezar a construir obviamente esta base Que es como una L que está acostada Entonces yo tendría que trazar con un boceto esta L O este perfil que está acá Entonces para ello Yo me sirvo de este cubo ¿No es cierto? Que si yo modo el espacio con la herramienta rotar ¿No es cierto? Aparece derecha, frontal, izquierda y obviamente posterior En este caso yo voy a ocupar este plano para dibujar Que es el derecho que aparece acá Entonces me voy a sketch Marco el plano Y el plano queda frente a ti como si fuese un ojo de papel Entonces con la letra L O este icono Yo voy a trazar Esa L Libremente, sin medidas ¿No es cierto? Ahí yo hago un rastreo ¿No es cierto? Y termino ahí Ahí se puede ver que aparece como un celeste ¿No es cierto? Que hace contraste con el fondo Eso quiere decir que la pieza está cerrada en el sketch Y yo podría extruir Ahora lo que yo hago es colocar medidas Tenemos una medida acá abajo de 110 Entonces con la letra D Voy a pinchar esta línea Ahí tenemos y colocamos 110 Después tenemos la altura Que está acá Que mide 42 Entonces letra D nuevamente 42 Después acá tenemos 20 Y al otro extremo tenemos 16 Entonces 16 Entonces ahí sale Esta figura ¿No es cierto? Con las medidas Que están puestas acá Ahora tenemos el perfil en L Yo puedo terminar el boceto Ahí se ve que está En una posición ¿No es cierto? Y lo vamos a extruir O le vamos a dar una profundidad En este caso de 72 Con esta herramienta O con la letra E Entonces yo marco El espacio Aparece una flecha Entonces uno puede La flecha Empujarla En este caso Hacia la derecha O hacia la izquierda Y colocamos la medida En este caso 72 Entonces colocamos 72 Entonces aquí Nos da varias alternativas A la herramienta de extruir Que por ejemplo Que sea simétrico Ese 72 ¿Se fijan? Entonces ¿Qué significa eso? Que del sketch O el boceto Que construimos Se reparte 72 Digo por la mitad Y ahí Estaría perfecto Ahora Se ve la pieza oscura Porque Por las preferencias El sistema Que yo puse Lo puse en metal Pero Para sacar ese color Podemos colocar El control El color cíclico De componente Entonces yo lo presiono Y ya Cambia un color Aleatorio Que indica el programa Entonces Tenemos esto Ahora tenemos Un Un renulado Que seguramente Es pasante O sea por esta cara Pasa Este renulado De 32 milímetros Entonces tenemos Que nuevamente Hacer un sketch Sobre esta cara Entonces Automáticamente Fusion coloca Esa cara Para poder dibujar ¿No es cierto? Y yo voy a dibujar Un rectángulo Ahí está el rectángulo El rectángulo dice Que Hay 20 milímetros De un borde Entonces le hecha de De acá Hacia acá Tenemos 20 Después El rectángulo Mide 32 O sea Esto mide 32 Y tiene una altura De 14 Entonces acá Colocamos 14 Ahí tendríamos El rectángulo Terminamos el boceto Y letra E Seleccionamos Esa área Nuevamente Aparece la flecha Pero esta flecha La va a empujar Hacia arriba Y en este caso Hay que tener Hay que observar Mucho esto Que esta instrucción Acá Indiferente a la que hicimos Antiguamente Que le dábamos Espesor o volumen Tiene que cortar Entonces Ahí dice cortar Ahí va la alternativa Pero es cortar Lo que necesitamos Aceptar Entonces se puede ver Que tenemos Ranurado por la parte De abajo Lo que es correcto Acá tenemos Un sacado Que aparece ahí ¿No es cierto? Que dice que está 36 O sea A la mitad De la figura Entonces Nuevamente un sketch Sobre esta cara Dibujo una circunferencia Ahí Letra D Entonces Ahí acotamos Dice que Tiene radio 2 O sea Tiene un diámetro De 24 Letra D De ahí Podríamos Solamente Marcar Esa media circunferencia Y nuevamente Hacemos El corte Para poder Sacar Materia A esta pieza Ahí tendríamos Esta Esta semicircunferencia Y ahora Nos falta Esta parte Que es el Soporte ¿No es cierto? Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Yo Giro la pieza La voy a ver Por el otro lado Y nace de aquí El soporte Entonces Sobre esta cara Dibujamos Dice que De este extremo Porque me voy a tomar Pensar que esta pieza Es obviamente Tridimensional Tiene 32 Entonces De este extremo Voy a dibujar Ahí Acá Y Ahí Entonces Primero Esta distancia Es 30 Y acá Dice que es Rayo 22 O sea Aquí Tiene que ser esto ¿No es cierto? Una medida de 44 Sobre esto Dibujamos Una circunferencia Entonces Tenemos eso Con la letra T Que es esta Vamos a recortar Lo que nos sobra Y tenemos una Una perforación Que seguramente Es pasante Entonces Hacemos esto Y dice Que tiene Un diámetro De 24 Letra D 24 Entonces Si yo lo Si yo lo giro Se fijan Dibujé Por la otra cara Termino el boceto Y vamos a Extruir En este caso A 32 Entonces Hacia acá Colocamos Menos 32 Porque estamos En el otro eje ¿No es cierto? Aceptar Y nos falta Este redondeo Que no aparece acá Entonces ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Redondeo O empalme Selecciono ¿No es cierto? Esa arista Y vamos a colocar No sé 5 milímetros Aproximadamente Aceptar Y pueden ver Que ya tenemos La pieza terminada Ahí está La Nuestra pieza Del dibujo Y acá tenemos El modelo 3D Y para guardar esto Guardamos Le colocamos Un nombre Soporte 31 31 Porque estamos A 31 de mayo ¿No es cierto? Y yo lo voy a guardar Aquí en mecánica Empieza en mecánica ¿No es cierto? Y guardamos De ahí está salvado Ahí está salvado El soporte Ahí se puede ver Soporte 31 Versión 0 Si yo hago Otro cambio Obviamente Esto va Va a cambiar ¿No es cierto? Va a aparecer V2 V3 V4 Etcétera Bueno Y eso sería todo por ahora Muchas gracias por su Atención V4